¿Qué onda? ¿Cómo están aquí? Bienvenidos al Dead by Day. Bueno, ya tengo 29 jeringuillas. Estamos, bueno, hoy es viernes. Estoy grabando el viernes. A lo mejor estén viendo esto ya el sábado. Y me voy a comprar dos piezas. Yo creo que el primero va a ser la Huntress, ya saben. Ya saben que sí. Vamos a comprarnos esta. De una vez. Y vamos a comprarnos esta de una vez. Todavía sigo indeciso. La idea que más me está gustando es ahorita comprarme dos de Killer. O sea, dos Killers con dos piezas sin arma. Y tal vez, no sé, el pecho y la cabeza. O el pecho y las piernas, no sé. Pero esa es la que más me está llamando la atención ahorita. Todavía no me decido, pero hay tiempo todavía para pensarlo. Y de Killer no sé quién voy a agarrar. Si el Spectro, que es uno de los que poco uso. Y el otro sería el Trampero. Pero es que el Vilo, o sea, sí está chido. Pero no sé, como que ahí tiene algo que no me convence. Es que las piernas están muy simplonas, ¿no? Simplemente ese es el pecho. El pecho es lo chido. Y del Trampero sí se ve letal este meme. Bueno, o sea, en tercer lugar quedaría, ¿no? En mi top tres quedaría este en el tercero. Al final el Vilo y el Doctor. No, como que no me emociona mucho el Doctor. O sea, sí está chido el skin. Pero no me emociona tanto. A ver, ¿cómo se ve? Simplemente así. Simplemente así se ve chido también, ¿no? Buah, es que todavía no sé. Bueno. Vamos a equipar de una vez. De una vez. A ver, como es tres. A ver, chiquita bebé. Vean nomás. Vean nomás. Incluso así se ve chingona. Buah, está épico esta madre. Vamos a seguirle dando duro, ¿no? Dame un segundo. Y antes de continuar con el video, simplemente quiero mandar unos saludos a las personas que últimamente me han estado comentando y que siempre me han apoyado. Que son Danny Watkins, últimamente me han estado comentándome. Un saludo. Susuyo Uchiha. A Ralf. A Alexin, que desde hace bastante tiempo me comenta este meme, desde que era Rayo Color. A Blaze Arts. A quién más, a quién más. Entonces, aquí tenemos a Topsy Recompilaciones, que también se viene a dar sus vueltas por acá. Un saludo, men. Gracias por los comentarios. Gracias por los likes. Al Monkey, siempre. Mi amigo de Steam y aquí de YouTube, que me sigue también desde hace tiempo. Un saludo, Monkey. Un abrazo. Y a Pablo Hernández también. Como no, siempre me han seguido también desde el inicio. Pablo Monkey. Todos ellos. Un saludo a Alex Martínez. Y Moisés Barba. Bueno, varios, varios ahí que tenemos. Estos son los más recientes que tengo aquí registrados. Así que un saludo a todos ustedes. Y gracias por siempre darme su apoyo. Y sus palabras que me llenan la verdad de alegría. Bueno, pues sin más. Vamos a jugar unas partidas más. A ver qué tal nos va. ¿Con quién jugaremos hoy? Yo creo que con el Mikey, ¿no? Con el Mikey estará bien. Una de Survivor. No sé si me dé tiempo para tres. Vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora hay que estrenar al final el video con la Hunt 3 también. Bueno, sin más. Vamos a más partidas. Y venga, nos vemos dentro. Chao. El entero se ha invocado en un depósito quejombroso en Macmillan. Y estamos con el poderosísimo Mayas. Un segundo. Ahí está. Y vamos a darle. El estrategia de hoy va a ser apurar. Apurar un poquito este... El devorador. El devorador. Colgar y irnos. Ahí están. Ok, ya me vio uno. Me vio uno. Se fue por ahí. Aquí estaba. Ok, lo veo. Vamos. Let's go. Let's go. Let's go. A chupar en lo que podamos. A chuparle lo que podamos al men este... Mira, se vino por aquí todavía. Sigue por aquí. Lo escuché. Ok, vamos. Me ve. ¿Me ve? Let's go, men. Hola. Vamos a intentarles sacar lo que podamos. No sé, es que ni siquiera subimos a un nivel. Ah, desgraciadamente se acabó nuestra magia. Chungo. Por ahí andan. Nada más necesito colgar una vez. Bueno, vamos a colgar aquí mientras. Échamela, échamela. Hazmela buena. Ok. Ahí va. Pa' atrás. Allá va. Obsesión. Esto nos da bastante. Bastante, bastante. Hola. Lo malo es que nos va a quitar los stacks. ¡Chin! La cague. La cague. Bueno, igual se muere de uno. Así que... Da igual en cierto modo. ¿Chungo puede ser? No lo sé. Ok. Justo en el... En el gancho. Vamos para arriba. Ahí estoy viendo correr a uno de aquel lado. Ahí se va a mostrar. Allá va. Repararon el del fondo. Ese es bueno. Ok. Lo veo. Stack. Me sirvió. No sé si va lavando o no. Oh, no tenía nada. No tenía nada en la jeringa. ¿Qué pedo? Ok. Veo a uno por ahí. ¿Me voy a llegar lejos? Yo creo que sí. Lo que podamos sacarle se lo sacamos. Oh, no, lo dejé apretado. ¿Está viendo a Claudette? Aquí sigue. La escucho respirar. Clodetita. Bien. Vamos a sacarla de aquí. Clodetita. Ven para acá, Clodetita. No la supo jugar muy bien ahí, yo creo. Aquí si no hay... Ventana está vendida. Dos. Creo que tenemos el sótano aquí. Sí. Perfecto. Y tenemos listo ya el nivel tres. Siempre que les estén dando vueltas en lugares cortos, hay que tratar de no ver hacia el camino para que... No vean la luz roja del killer. Bueno, supongo que muchos ya lo saben. Pero pues no está de más, ¿no? Ok. Me va a doler cuando le pegue la obsesión. Me va a doler hasta el alma. Ya llevamos cuatro stacks. Uno por allá. Vamos. Ok. Corre, corre, amiguito. Ah, ya repararon el segundo. No me acordaba. No me acordaba. No había visto. Pues para abajo, ¿no? Y vamos por el de acá. Let's go. Hasta la obsesión no me jodas. Lo que se pueda, lo que se pueda, sácaselo. Eso es todo. Vamos acá a donde están curando, supongo. Ahí está ya. Lole. Llegué demasiado tarde. Acá estaba. Uno tiene chongo. Es este. Ya sé que tienes chongo, men. Empieza la velocity. Por ahí está el morenazo. Vamos a bajar a este men para acá. Ah, ya moría. No seas mamón. Bueno, ni hablar. ¿A un motor, en serio? Ok, lo veo. Vamos. Paró el avance de la retrocesión. Perdón. Retrocesión. Lo aliste, men. Vamos a quitar esto. Y lo subimos de una vez. Creo que no tenga golpe decisivo este men. Hasta ahorita nada. Creo que nada. ¡Nada! Todo cerca. Tenemos los motores pegaditos. Algo pegaditos. Vientos. Por esperarse al final, men. Este bro tiene un golpe decisivo. Ah, no. Me ha... Oh, shit. Vamos. Corre, corre, Myers. Corre. No veo a Claudette. Debe estar abajo. Ven, Claudette. Ven, Claudette. Aquí estás. Aquí estás, niña. Voy. Un tercio de... De jeringuilla. Me voy a hablar. Es lo que se pudo. Echamos ahora experiencia a dobles puntos. Así que les va a ir bastante bien a ellos también. Que no digan que no. Prepararon al final cuatro en chinga, pero... Pero falta un poco de... De terminación ahí. Está chida... Estaría chida esa de... Dejalo mejor para el final. A nivel ya... Tres. Pues nada más me quitaría dos stacks la obsesión cuando lo golpeé. Imagínense cargar las ocho. Y tumbar a... A la obsesión de un golpe de... De uno de Myers de nivel tres. Pum. Perdería nada más dos. Y a seguir farmeando stacks. Estaría chido. Creo que no hay palés por ahí. Casi no me reventaron muchos palés en la cara. Como que no. Les faltó un poco ahí de visión. A ver qué tal de punto nos dan. Espero que varios. Porque... Eché dobles puntos. Vamos. Vamos. Muchachos. Poquito. Poquito de jeringuilla. Y doble punto de acá. Bueno. Subir tan rápido puede ser un poco peligroso, ¿no? 76.000 puntos. Guau. Nada mal. Buenas tardes a la partida. Espero que les haya gustado. Vamos a verlo, ¿no? Una más. Venga. El ente nos ha invocado esta mierda de mapa. Nos van a volar los sesos. Venimos con el espectro. No tenemos muchos perks. Tenemos, de hecho, una basura. Estos perks con el espectro no me encantan. Fiería resistente. El de romper palés del espíritu. Está chido con este, güey. Una ruina para ganar un poco de tiempo. Estos dos motores están chidos. Sprint, vale. Vale. Nos la comemos al sprint. Sin pedos. Ok. Vientos. Nos va bien. Nos está yendo bien. Vamos a buscar algunos ganchos por aquí. Uno de este lado. Vamos para allá. Donde empezamos, ¿no? Cuidado. A lo mejor ahí tiene golpe decisivo. En estos niveles ya no se sabe. Por aquí estaba, ¿no? Aquí está. Aquí estás. Hola, señor. Oh, lol. Hola. Sesión. Obsesión, ven para acá. Oh, me faltó distancia. No soy chungo, así que todo bien. De una vez que usa el golpe decisivo. Ahí está. Vamos, pequeñuela. Oh, me quitaste el clock. Que no traes, ¿verdad? Ok, quedamos todo ya. Golpes decisivos. Por ahí tiene alguien este... Oh, mira, nada más. Tiene alguien... La bendita vulnerabilidad. Mira, por acá está en el... Por aquí, por aquí. La veo. Clodet. Clodet. Parmeada, papu. I like it. Por ahí hay gente de aquel lado. Adiós. Ah, le gustó que lo farmearon. Por aquí vi marcas. Bien, todo se hace chungo. Easy, busy, men. Farmeen, farmeenmelos, farmeenmelos. Yo no pienso hacer, por cierto... Flores con killer. Yo creo que las voy a terminar con... Con sobreviviente porque está muy cabrón. Así que me da igual si se desconectan o no. Sprint. Vale, casi, casi tiro el golpe. Vale. Vamos. Así que me van a dar una resia estos mens. Pero al parecer, no. ¿A dónde vas, cabezón? Aquí en el paso. Vamos por otros ganchitos. Los que se puedan, mientras. ¿Cómo no agarro al que tiene la vulnerabilidad, men? Por aquí no se fueron. Es este. Tienes vulnerabilidad, bro. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Es este, men. Vamos a ver si llegamos. O sea, no tiene golpe decisivo también. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uf! No quiero acercarme para que la vulnerabilidad le pegue a Clodet. Por lo menos no todavía. Ahí está, vamos. ¡Oh, se zafó! ¡Buena! Let's go. No las veo corriendo. No están aquí. Creo. Clodet. Oh, no, no, no. Pensé que la había visto, pero no. Un tótem por ahí. Y el dos. Me quito el clock. Vamos. 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 Trato de que no vea mi luz roja. Eso puede, ¿verdad? ¿Chungo? Creo que no. Habrá que buscar ya cadavercitos porque me puedan reparar los motores y puede haber trampilla disponible. Hay que tener cuidado ahí. Hola. Tienes miedo, Clodet, de enfrentarte el Gruet. No alarma este men. Ya sabía. Bye. Vamos a colgarla de este lado y a cuidar motores porque si no se me va la Kate. Vamos por la Kate. Vamos por la Kate. Era obvio que iba a hacer eso. Dos brincos. Bájala. ¿Qué mierda? La Kate anda por ahí. Corre, bitch. Una. Una. Y la otra está por acá. Ven, Clodet. El otro está reparando para agarrar trampilla. Ya lo vi. Bueno, que la cure a esta mejor, ¿no? En vez de reparar. Al chongo, bro. Al chongo, bro. Tres para abajo. Ya quería reparar este men. ¿Cómo lo ven? No te me confundas, bro. Una partida con el espectro, por cierto. No tienen... No tienen este... Trampilla. Así que todo tranquilo. Esta chica se cayó por aquí. ¿Te fuiste para el centro? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hello. El problema va a ser encontrar a la Kate. Esa mugrosita. ¿Para dónde anda, Kate? Sentí que había escuchado un quejido, pero creo que no. Aquí estás. Aquí estás, Kate. Gracias por estar hasta acá, Kate. Necesito ese gancho para mi... ¿Sí llegó? Sí, sí llegó, ¿no? Necesito este gancho para mi... Para mi... Hicimos uno al final. Agarramos todos los ganchos. Perfecto. Trajimos de addons. Uno que se me hizo curioso. Que no saben dónde está la campana, qué tan lejos, ni en qué distancia. Ese es el amarillo. Y el verde es... Este... Transformarme rápido. Quitarme la capa de invisibilidad rápido. Nice. Nice. Buena partida. Una jeringuita más. Siempre se acepta. Lo siento por el desconectado, pero pues así pasa. Así es esto. GG men's. Un rango 2. I like it. Bien. Buenos perdedores. Da Peterson. ¿Ya era uno de Twitch? ¿En serio? ¿Tiene canal de Twitch? Stevie, Carol Lessie. ¿Por qué te vas? No. Si streameas, aguanta vara. No hay pedo. Pero bueno. Ahí está la partida. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hemos sido invocados en Fundición de la Miseria en Macmillan. Ve nada más. Ese poderoso set. Set. Este mapa puede ser un dolor de huevos. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, bros. Ok, ya está nadie. Reventando algo, supongo. No sé qué hacen. Ok, ya había a David. Está aquí. Hola, Quentin. Hola, Quentin. ¿Ya va para allá? ¿En serio? ¿Tan rápido? Ah, chungo. Vale. No, mi Quentin. No. Es imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Hay gente ahí? Hola, Bill. Ah, pensé que iba a doblar a la izquierda como la otra que hay de la vez pasada. Tienes que bajar ya, ¿no? ¿No? Va. Vale. I see you. Ah, se suicidó. Perfecto. Eso está genial. Easy peor. Ah. Vean esa pata. Vean esa patrulla. Todos están recogiendo Yo creo que Planta por eso el David Queen El Quentin Smith Se suicidó el bro Pobrecito, me siento mal por él Nada, no es cierto Ok, veo gente por allá Veo raspaduras Raspaduras o marcas What are you, bros? Ok No voy a salir por allá nadie Ok, aquí hay alguien Vamos para acá No, para acá no Ok, estoy viendo el otro Bill Oh shit No Se me movió el mouse There you go Ah Sudó la cola, man Ah Otra vez Ah, ya va hasta arriba Perfecto, se va a aventar Esos me convienen Esos me convienen Porque les quitan velocidad Primero Cajita Cajita de herramientas Además aquí en el palet Pero qué buen Chase, man Está yendo bien Nos ayudó bastante Que el Quentin se suicidara Regalado, bro Creo que hay alguien aquí Creo que hay alguien aquí Sí Adiós Adiós Let's go Bájalo antes Ah, no quería hacer esto Lo que locura Vamos a agarrar Estrales Además necesitamos más puntos Porque Quentin se me suicidó Hola Hola, bro Vamos a dejaros que hagan lo que quieran Un momento Con esto ya juntamos La jeringuilla Ah, no estaba ahí Ah, no estaban sacando la La mierdecilla esta ¿Por qué farmean así a sus bodies? Ok, fueron para arriba Vamos Corre, China Corre, China Stun Oh, shit, man Listo Ya no importa dónde la colguemos Lo importante es que se muera Escuché a un A un bill por allá arriba Nada más que pues No sé dónde está el mail Escucho algo Escuchaba un bill por ahí ¿Dónde jodido Ese estaré civil? No hay día Vamos a Oh, mira Nada más Ok Ahí está Ahora sí Ah, pero si yo lo me ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no Ok, vamos a aguantar Ahí está En la mera espalda En la mera espaldita Papu Gratis se los doy Cien pedos, eh Vale Se fueron por acá Necesitamos más destrales No salió por acá Vale No hagan ruido Perdón Un poquito Un poquito a las orillas A ver si no hay nadie por aquí Pequeños incautos ¿Dónde están? No me hagan esto La pata está bien chingona No los veo salir Ok, va Creo que había un bill I don't know Sí, allá va Ah, qué cagón eres, morro Ah, qué pedo Ah, buena Eso bien ¿Vas a llegar? Ah, no Seas mamón No, sigue aquí Espérame, me voy a meter para allá Pero no Sigue aquí No tienes nada Yo tampoco tengo nada Pero no vas a llegar Necesito Necesito destrales A morir Vean lo que me está quitando este men La vida No No Creo que ya no llegas Al cielo, Bill Fue divertido Mientras duro Ñap That's it, buddy Que sacarle todos los puntos Que podamos a estos men Ok, aquí el motor Uf, es que Todos son Un pedo, eh Un castre La verdad Este no le están dando Nada de amor Este menos Ahí está Ese es el bueno El que deberían haber reparado Es el que repararon Perfecto Me quedamos con los tres chidos Vamos a aguantar aquí a la banda Siguen sin tocar este motor Creo que no estaban Estaban los dos de aquel lado Hola muchachas ¿Qué van a hacer Pimpollos? ¿Se encerraron solos? Esto va a tardar un buen Pero si un buen Men ¿Dónde están? Chiquitines Ya se dieron cuenta De su error No puedes dejarle un killer Tres motores juntos Porque Es obvio que se va a llevar A alguien No se ve Nada de vida Nada de vida Por ahí yo no veo Ni cadáveres No veo nada Se está cansando Se está cansando de cantar Men Es que este motor Si lo inician Tengo todas las de verlos Aquí Sin pedos Nadie se quiere sacrificar Creo que le vamos a meter Un cortecillo ¿No? En lo que se animan a reparar ¿No? La chinita se va a ir por la trampilla Así que no hay pedo Debe estar por aquí Si lo salva mejor, más puntitos Igual no quiero agarrar los dos A menos que se despiste demasiado la china ¿A dónde ibas, Bill? ¿A dónde ibas, Bill? Ahí está, ahí le dio la trampilla Una partida fácil gracias a Quentin Tengo que regresar la vida a ese men Nos regaló puntillos Y esto fue pan comido Ya estos rangos a lo que se aspira es El máximo 3 kills Ya si te llevas 4 es porque de plano la regalan demasiado Ya saben que estos niveles son más difícil No me han sonado los cuervos Aquí está el La trampilla Vamos a dejársela Porque si no esto se va a alargar más de lo que ya Que se vaya sin pedos Incluso hasta puede animarse a reparar ¿Quién sabe? No hay día No, no creo Anda muy cagada Ni siquiera reparó como en 3 minutos Esto no va No va a reparar Va a buscar la trampilla y se va a ir Anda agazapada supongo Tiene terror a la Huntress ¿Me está esperando para hacerme T-Bag o qué hace? Ahí sí ¡Simón! ¡Ah! Ahí está ya Vámonos Vamos por más destrales That's it Andale, bitch Bye, babe Sale Ya estufitas That's it, mama Bien, entonces, buena partida Productiva Productiva Y ahí igual Played, man Buenas farmeadas, eh También, cómo no De nivel 65 ya Más puntitos de los iridescentes 51 mil puntos Nada mal Nada, nada, nada mal Aparte una jeringuilla Ya tenemos otra más Vamos a abordarla, ¿no? En lo que tomamos nuestra decisión Bueno, pues ahí están las partidas Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren seguir viendo más Es todo el de Déjenme sus likes y comentarios Como siempre Suscríbanse si no lo están Y nos vemos En la próxima Un saludo